Cómo hacer pa' no tenerte Las ganas que yo tengo Cómo hacer pa' no quererte Yeah Tú, tú, nadie como tú Tú, tú, no hay un susto Tú, tú, pasa el cuerpo tuyo Que a mí ya me tiene Tú, tú, en un rato te busco Hoy ya tú Tú, tú, bien No hay nadie como tú Tú, tú, porque no hay nadie como tú Tú, tú, no hay nadie como tú Tú, tú